En la capital donde estamos con el doctor Juan Carlos García Arnau, asesor de la música, acerca de un tema tan importante como es el cambio climático, ¿por qué nos puede comentar acerca de lo que va a ser esta jornada, también que va a comenzar esta tarde? Bueno, efectivamente, hoy a las 16 horas en el Auditorio de OSDE, en la calle Ocampo y Ponesa, comienza el primer seminario sobre Catamarca y el cambio climático. ¿Por qué la organización de este seminario, que lo organizan conjuntamente la Municipalidad y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia? La razón es que estamos observando una serie de consecuencias de lo que se supone que es el cambio climático que están repercutiendo de manera importante sobre la vida cotidiana de la población. Para darles una idea, de acuerdo a un estudio que hemos hecho conjuntamente con la Universidad de Catamarca, en los últimos 25 años, la temperatura media, la temperatura mínima y la temperatura máxima registrada aquí, en la ciudad de Catamarca, han aumentado entre 4 y 8 décimas de grado. Uno diría, son solo 4 décimas, 8 décimas, no, pero este es un cambio relativamente importante en un periodo de tiempo que no es tan extenso. Si esto continúa en el largo plazo, podemos llegar a encontrarnos con un aumento de la temperatura media de más de 2 grados y eso tendría un efecto muy complicado para la vida de la gente en esta ciudad. Por otra parte, y esto no es menos importante, las lluvias, el promedio de lo que llueve en un año en la ciudad de Catamarca, en los últimos 25 años, ha disminuido en un 32%. Este es un cambio muy importante, lo estamos viviendo con esta sequía tan grave que se está viviendo en estos momentos. En esto influyen factores de corto, de mediano y de largo plazo. Ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de la corriente del niño, de la corriente de la niña. Son cambios importantes que se registran en el clima de toda esta región de América del Sur, influidos esencialmente por cambios de temperatura que se producen en las aguas del océano Pacífico. Esto termina pasando del otro lado de la cordillera y afectándonos con años de sequía y con años de lluvias más intensas de lo habitual. Pero más allá de esas variaciones que yo diría son de corto, mediano plazo, está este proceso de más largo plazo que nos está marcando en los últimos 70 años un aumento progresivo de la temperatura ambiente en todo el globo. Esto se está, a su vez, manifestando a través de un creciente de hielo en los polos, tanto en el Ártico como en el Antártico. En el Ártico esto ha llegado hasta tal extremo que recientemente se ha abierto como una vía de navegación entre Canadá y el Mar Blanco en Rusia que jamás había estado abierto. Eran siempre hielos eternos, que han dejado de ser eternos, se han abierto y está hoy en día disponible una vía de navegación por esa zona de los mares del continente blanco en el norte. En el Antártico sucede algo semejante. Los grandes glaciares se van achicando. Está sucediendo también en el sur de nuestro país. ¿Cómo está cuando está tocando este tema de los glaciares? ¿Cómo está afectando a Conquilla, ya que Catamarca cuenta con un glaciar? No, este es otro tipo de problema. Los glaciares de la región central de nuestro país están prácticamente como siempre. Lo que ha habido es que los glaciares han desaparecido. Pero han desaparecido ya hace años. En este momento se están registrando, no es que hayan desaparecido todos los glaciares, perdón, pero no se está produciendo un proceso de achicamiento de los glaciares tan importante como el que se está produciendo en la Patagonia. Aquí es mucho menos evidente. ¿Qué hace en Catamarca, es decir, la provincia, el cambio climático? ¿Cuáles son los factores que está haciendo este cambio aquí en la provincia? Bueno, lo más grave es lo que le he señalado antes. Tenemos un aumento progresivo de las temperaturas, tanto de la media como la baja o la máxima, y menor precipitación pluvial, menos lluvias. Estas son dos consecuencias que tienen repercusiones muy importantes en la vida cotidiana de la gente y en la producción económica. Por otro lado, el cambio climático, el conjunto de factores que están originando el cambio climático, también están dando lugar a una mayor penetración de los rayos ultravioletas, con consecuencias bastante preocupantes a veces en la salud de la gente. Es decir, una excesiva exposición a los rayos ultravioletas puede generar incluso problemas graves en la piel y puede originar problemas, de hecho origina problemas también graves en la vista, particularmente en las personas mayores. ¿Este seminario para quién está dirigido? Bueno, este es un seminario en el cual van a participar 20 expertos de alto nivel que hemos traído de distintas instituciones del país, también un importante experto en glaciares ruso, que está trabajando en estos momentos con el Instituto Antártico Argentino en los glaciares de la Antártida y que viene a asistir y a exponernos qué es lo que está sucediendo en materia de glaciares en esta región. Todos estos expertos van a participar de seis paneles. Aparte de estos seis paneles, tenemos algunos debates que va a haber entre los propios expertos, particularmente el día jueves. Y finalmente, el seminario está abierto a todo el público, no es con inscripción gratuita y libre, lo único que sí le pedimos a la gente es que se registre antes de entrar a la sala, pueden hacer preguntas por escrita durante los paneles y aquellos que lo soliciten también se les entregará un certificado de asistencia, porque contamos con que va a haber un buen número de alumnos de la universidad de distintos cursos que van a estar presentes y han expresado sus profesores el interés porque se emitan estos certificados de asistencia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.